Hola a todo el mundo, soy Kitain. Bienvenidos a otro vídeo de Estudio Pintura y esta vez vamos a pintar la hermana de batalla que ya os prometí en los anteriores vídeos que haría. Y bueno, antes de empezar simplemente pues comentar que si os gusta el vídeo por favor darle al like, comentarme en los comentarios qué os ha parecido o si no estáis de acuerdo en algo pues cualquier cosa que queráis comentar, compartir que es lo que nos permite llegar a más gente y si activáis la campanita pues además pues os llegarán notificaciones de cuando subamos vídeos. Además también hacer mención que en Patreon, tenemos un Patreon para quien no lo sepa, dentro de poco no sé bueno no sé cuándo va a subirse este vídeo pero vamos el hecho es que tenemos sorteos a los que se suscriben en Patreon además de contenido extra y contenido con adelanto con respecto a YouTube pues vamos a ampliar esos sorteos que estamos ofreciendo y a ofrecer más material todavía gracias a Bandua Wargames ¿vale? Entonces pues mira, si queréis echarle también un vistazo a la página de Bandua Wargames pues tendréis material de Warhammer con un 15% descuento o incluso más, la verdad es que no lo sé en concreto, depende del producto, tienen más o menos descuento pero aproximadamente pues eso, un 15% descuento. Y vamos ya con lo que nos importa, es la hermana Batalla, aquí tenemos a una de las nuevas hermanas de la caja, va sin cabeza porque la tengo en, la tengo aquí en un palo, ahora veréis y bueno aquí tenemos a una de las antiguas hermanas que la tengo ya pintada hace un tiempo y simplemente pues para mostraros el esquema de pintura que yo quiero alcanzar ¿no? que es este, que es precisamente el de Nuestra Señora Mártir aunque con ligeras modificaciones que como el Volter en dorado y algunas cosillas y espero que en esta nueva hermana pues que el nivel mostrado sea mayor ya que esta la tengo ya pintada desde hace más tiempo. También ya que estamos pues podéis ver aquí la diferencia de tamaño entre una y otra teniendo en cuenta que esta no lleva cabeza ¿eh? Fijaos que la hermana antigua le llega a los hombros a la vieja, esta está más estilizada y esta parece así más a chaparradilla y bueno pues nada, pues esto es lo que quería mostrar, esto es lo que queremos alcanzar ¿vale? Este esquema de color y bueno pues vamos con la hermana, vamos a dejar esta por aquí y vamos con esta hermana que ya he hecho la peana ya que ya lo mostré en el vídeo del Evocator que si no lo habéis visto lo dejo por aquí arriba, aquí, 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 por aquí saldrá que pues para que veáis como he hecho la peana para quien no lo sepa y la parte inferior para la he hecho ya para poder pegarla a la peana, la miniatura al igual que hicimos con el Evocator. Vais a ver como como he hecho esto porque lo vamos a hacer en el resto de la túnica ¿vale? Entonces vamos a dejar apartada momentáneamente la hermana y vamos a empezar con la cabeza que la tengo aquí y bueno yo lo que hago con la cabeza para pintarlas mejor especialmente las caras que es lo que más me cuesta pues mira la tengo aquí en un palillo para la pego en el palillo con superglue mismo luego haces así y se arranca fácil y ya tengo dada la primera la primera capa al pelo ¿vale? he pintado esto en negro negro normal este yo uso he usado este negro concretamente por cierto antes de empezar con la cabeza diré que he imprimado la hermana y yo lo lo hago con este spray ¿vale? este spray negro mate ¿vale? porque también tiene su versión brillante este es de peor calidad obviamente que el de guise workshop pero es muchísimo más barato ¿vale? 3 euros mientras que el de guise workshop te cuesta 15 euros y la verdad es que hace muy bien su función después de aplicar el spray pues he pulido con este negro pues por si quedaba algún recoveco o alguna parte que no me gustaba como quedaba pues y este es el resultado la hermana imprimada ¿vale? el negro y ahora vamos con la cabeza como iba diciendo he pintado la parte del cuello de negro porque es parte de la armadura y le he dado una primera capa al pelo y lo que he hecho es darle con este con la base grey sear le he pintado el pelo veis que tiene poco pintada la cara pero bueno como si no tuviera le he hecho una primera capa de grey sear que ya se le ha dado dos finas capas para que quede perfectamente uniforme y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la contrast apodicari white al pelo ¿vale? lo removemos bien y 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 bueno pues una vez aplicada la contrast vamos a dejar secar veis habéis visto que he echado bastante si me he metido en la cara me da un poco igual si tenemos algún exceso pues con el con el pincel ya seco cogemos así y absorbemos los excesos como este que se ha quedado aquí en el cuello así que nada una vez hecho esto solo queda esperar a que se seque la contrast para poder dar la siguiente capa pues ya se ha secado la contrast y veis más o menos como queda a ver si no desenfoque la cámara que mucha gente lo podría dejar así fijaos que fácil ha sido el peinado ¿sabes? pero yo no me conformo con eso obviamente el resultado que quiero alcanzar es como estas otras sonoritas como veis pues se nota bastante la diferencia ¿vale? entonces ehh ehh que he hecho pues básicamente he cogido esta pintura el gris fantasma de game color y entonces voy a aplicar voy a pintar siguiendo pues la propia forma de del pelo ¿vale? dejando los huecos que ha marcado la propia contrast los huecos que ha marcado la propia contrast ¿veis? pues voy a ir pintando siguiendo la forma del pelo de la sororita dejando libres los huecos y marcando los mechones por así decirlo ¿no? pues vamos a ello vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿que team team ta team 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 c yeah Pues aquí ya hemos aplicado todo el color Y como veis el resultado El pelo más blanquito Como tiene que ser de unas hermanas Pero todavía nos queda un paso más Porque como veis todavía no está Completamente igual Porque le faltan las luces Este está un poco más oscuro Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es aplicar Este color El blanco calavera También de green color Y básicamente Lo que vamos a hacer Es aplicar luces Siguiendo El mismo mechón de pelo Como lo hemos hecho antes Pero intentando hacer unas líneas Más finas También aquí por ejemplo En la raíz de arriba Lo que hago es hacer así Y aplico una luz En la raíz No sé Si se apreciará en la cámara Creo que sí ¿Veis cómo queda? Bueno pues vamos a hacer lo mismo Aplicando En los mechones del pelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya tenemos aquí La hermana Con todas las luces aplicadas Como No sé si se ve bien la diferencia Pero podéis apreciar Las tres tonalidades ¿Vale? Vemos que ya Ahora sí Es como el resto de hermanas Ahí las tenemos Me encantan Yo creo que Bueno la cabeza de las hermanas Sobre todo las que no llevan casco Pues Llaman bastante la atención Entonces yo creo que Aunque sea un poco laborioso Pues Merece la pena Porque van Van a llamar más la atención Y se va a notar pues La cabeza es Lo primero lo que te vas a fijar Creo yo ¿no? Por cierto En ambas En ambas aplicaciones Tuve que hacer Dos aplicaciones Dos repasos Porque al ser colores tan claritos Pues en la primera aplicación No queda exactamente Pues lo luminoso que Que quiero que quede Entonces pues Se hace He hecho dos pasadas ¿Vale? Y ahora pues Queda la cara ¿no? Ahora vamos a ir con la cara Para la cara La primera capa base Ya Apliqué aquí un poquito Por encima Es Esta Piel de Elfos De Game Color también Y bueno pues ahora Lo único que vamos a hacer Es aplicar una Pequeña Capa base A la cara Esta vez con cuidado Porque el pelo Ya lo tenemos terminado Y no quiero mancharlo En el caso de mancharlo Bueno pues se coge el blanco Y se Y se corrige ¿no? Pero si no lo mancho Pues mejor Eso que nos ahorramos Pues aquí tenemos ya Con la cara dada Un par de capas De color carne Para que se quede Todo uniforme Pues ahora voy a Pintarle el labio Antes de echarle la tinta Para eso voy a usar Esta pintura Carne marrón ¿Vale? Es una Es un color carne Más oscuro Que la propia cara Y lo que voy a hacer A ver El labio Se lo podríamos dejar Sin pintar Totalmente O se lo podéis pintar De rojo O bueno Como ya Eso a gusto de cada uno A mi me gusta Marcarle un poco El labio Pero de color carne O sea Que no lleva El labio pintado Entonces Vamos Esto Hay que hacerlo Con mucho cuidado Y Le voy a marcar Un poquito Pero únicamente Está muy líquida Vamos a tener que Repasar un poco Se lo marcamos Pero lo que vamos a hacer Es Únicamente El labio de abajo ¿Vale? Pues ya tenemos El labio El labio marcado Como veis Solo La parte de abajo ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Es pintar la cuenca De los ojos Vamos a usar El gris Fantasma El mismo que usamos Para la primera capa Para el pelo Bueno La primera capa no La segunda De luces Después de De la contrast ¿Vale? Bueno Pues una vez Tengo pintado El labio Y tengo pintada La cuenca De los ojos Ahora vamos a aplicar Las sombras Con el Rayclang Fleshshake Y entonces Nada fácil Simplemente Con un pincel muy fino Porque es solo la cara Aplico la sombra Una vez Secada La tinta Pues vamos a coger La misma pintura De antes Piel de elfos Y vamos a repasar La cara Pero guiándonos Con Con las formas Que ha dejado La propia tinta Y por ejemplo Pues Sin pintar Las partes Más Más Profundas Como puede ser Aquí en el labio Y en la nariz Según vayamos viendo Más Más ¡Suscríbete al canal! Pues es simplemente seguir la misma forma de la cara, de la expresión de la hermana Y guiarnos también con el efecto que deja la propia tinta Y ahora vamos a hacerle el remate Que voy a coger aquí esta pintura carne pálida para hacerle las luces a la propia cara Entonces básicamente el proceso es el mismo Pero esta vez haciendo líneas mucho más sutiles en las partes de la expresión más acentuadas Por ejemplo, la más evidente, cogemos muy poquito La más evidente obviamente es la nariz Entonces pues aquí en la parte más alta de la nariz Que es donde tendría más luz Pues le hacemos una aplicación así de la luz Por ejemplo, en la parte, en la expresión de los ojos En lo que son la parte de las cejas Una pequeña línea Aquí en el entrecejo también Porque tiene una expresión así muy enfadada Y bueno, pues lo demás en el resto de la cara Bueno, pues aquí ya podemos ver el resultado final Con, ya tiene la hermana, la expresión de la cara mucho más marcada Remarcando ese enfado que lleva encima Y ahora pues viene la parte más complicada de todas Y la que yo más odio personalmente Porque es la parte del ojo El iris El iris no, la pupila Podríamos coger Y hacerle la pupila Y ya está Y quedaría perfecta Bien hecha, ¿vale? Pero vamos Ya que estamos Grabando Pues le voy a hacer un intento de iris El iris yo se lo suelo hacer solo a los personajes más importantes Y a las tropas básicas Pues hago pupila y ya está Pero bueno, en esta ocasión Pues eso va a ser una hermana especial Pues vamos a intentar hacer un intento de iris Ya digo que es lo que peor se me da Y es muy fácil fallar y equivocarse Y muy difícil de corregir Así que hay que hacerlo a la perfección Voy a usar Por cierto, estas tres pinturas El blanco El azul para el iris Y el negro para la pupila Y el blanco pues para el resto del ojo En el caso de equivocarnos, ¿no? Y bueno, pues vamos a coger primero el azul Esta hermana en principio está mirando Hacia el frente Entonces Vamos a intentar hacerle Un iris Que esté mirando hacia el frente Hacerlo además con la cámara aquí delante de la cara Es bastante Más complicado Hacerlo Bueno, tenemos uno de los iris, ¿vale? Ahora, una vez tenemos el iris donde lo queremos, pues voy a intentar hacer la pupila mirando hacia el frente, ¿vale? Vale, pues la pupila no sé si se aprecia, pero es un puntito muy muy sutil que está mirando hacia el frente y una vez tenemos para que el ojo quede mejor definido, voy a volver a coger el blanco y le voy a dar en las partes laterales. Y bueno, pues... Creo que ya estaría, aquí la vemos, como queda el ojo con el iris azul y la pupila mirando hacia el frente. Bueno, pues ahora voy a intentar replicar lo mismo en el otro ojo, pero si me permitís lo voy a hacer fuera de cámara, porque con la cámara aquí delante, la verdad es que tengo miedo de que me salga mal. Pues aquí tenemos ya el resultado final, con los dos iris y pupilas. A ver, si acerco más... Ya... Se... Ehhh... Bueno... Ahí... Bueno, espero que la veáis bien. Ahí vemos... Os voy a enseñar otra hermana que he hecho, esta no lleva iris, vale, esta va solo con la pupila, me falta terminar el parche, obviamente solo he pintado de rojo, de negro, y para que veáis la diferencia, vale, entre una hermana con solo pupila, como quedaría, y la otra que lleva el iris. Para que ya, bueno, pues obviamente hacer el iris es más complicado que hacer solo la pupila, ya que es simplemente un punto negro, mientras que esta, pues hay que hacer el iris de un color... Me gusta hacer los azules porque se nota más que cualquier otro color, y luego pues hacerle un puntito para simular la pupila. Bueno, pues aquí la tenéis. La diferencia entre una y otra. Y nada, pues ya tendríamos la cara, y simplemente nos quedaría hacer un poquito de luces aquí, a la zona de la armadura. Bueno, pues ya lo último que nos queda para rematar la cabeza, pues le voy a dar con este color, gris muralla, un poquito pues a la armadura del cuello, simplemente pues para hacerle unos detallitos. Y ya está, poco más, no hace falta, no hace falta hacer mucho más, así un poquito, porque esto tampoco se va mucho en la miniatura, aquí le da un poco, lo corregiré un poquito esto con negro, pero bueno, más o menos, pues así se va a quedar, y tendríamos ya la cabeza terminada. Si quisiéramos, pues la barnizamos. Yo la suelo barnizar, porque ahora, mientras pinto el cuerpo, pues quedan dando vueltas por ahí, y me gusta ya tenerla barnizada de antemano. Así que finalizamos la cabeza de la sororita, y vamos a pasar ya a meternos con el cuerpo. Así que el primer paso va a ser la armadura. Pues ahora para empezar con la armadura, lo primero que vamos a hacer es coger aquí el Aminstratum Grey, y le vamos a aplicar un pincel seco, ¿vale? Pero un pincel seco muy, muy, muy suave. Ya sabéis cómo va el pincel seco. Quien no lo sepa, pues tiene mi vídeo de pintando el EvoCator, en el que lo explico con mayor detalle. Y bueno, pues simplemente, un pincel seco a la parte que va a ser negra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, ya hemos aplicado el pincel seco. Ha sido, un poquito más aquí, un momento, vale. Ha sido algo más o menos útil. Esto no va a ser el resultado de la armadura, ¿vale? Esto es porque quiero darle un aspecto desgastado a la armadura, que lo conseguiremos después, más adelante, con otros pasos que vamos a aplicar, ¿vale? Pues, como veis, esto se puede hacer a mano, obviamente. Podéis hacer el desgaste. Pero bueno, cuando tienes que pintar un montón de hermanas, pues, esto es más rápido y el resultado, la verdad es que queda bastante bien. El resultado final, me estoy refiriendo, no ahora mismo, ahora se ve claramente los trazos bastante diferenciados, pero veremos más adelante. Ahora, de momento, la armadura ya... Hemos aplicado el pincel seco. La armadura ya va a quedar así. De momento, ¿vale? Ahora, vamos a pasar al siguiente paso, y será la túnica. Pues, como he dicho, lo próximo que vamos a pintar es la túnica. Aquí he pintado un poco al hacer el pincel seco, pero no pasa nada. Esto lo vamos a corregir ahora. El pintado previo es, básicamente, sobre todo para las partes internas, pero bueno. Ahora, vamos a usar esta pintura, red rojo escarlata, que es el que voy a usar para pintar la túnica. La túnica que lleva aquí, aquí, y la que lleva en los brazos completamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues así vamos aplicando, y cuando seque daremos una segunda capa, porque veréis que no queda totalmente perfecto. Entonces, vamos a necesitar, obviamente, una segunda capa, y cuando lo tengamos todo, volvemos. Pues, una vez aplicadas las dos capas a la túnica, pues vemos que ha quedado en rojo, obviamente. Y ahora, con este color, carne oscura, pues vamos a pintar, aquí lo tengo, voy a pintar lo que son los guantes de la Sororita. Los guantes, algunos los haré negros y otros marrones, aunque la mayoría los haré marrones porque no tengan el mismo color que la armadura. Y también, voy a pintar la cartuchera de la pistola, esta fundita que tiene aquí, que no sé de qué es. Y creo que en marrón ya no va a ir nada más. Así que, bueno, como esto no tiene mucho misterio, en cuanto lo tenga, volvemos. Ya tenemos pintados los guantes, y también las partes de cuero de atrás. Y ahora, este paso va a ser muy rápido, voy a usar el verde camuflaje para pintar, simplemente, pues, la granada. La granada que lleva aquí el cinturón. Y nada más. Obviamente, pues va a necesitar sus dos pasadas, porque es un color claro sobre un color oscuro. Y pasaremos al siguiente paso. Pues ya tenemos la granada de verde. También he pintado aquí estos botoncitos, uno verde y otro rojo. Y ahora, pues con este azul, lo que vamos a hacer es pintar la pantallita esta de aquí. Lo que estoy haciendo es pintar primero todos los colores, porque vamos a darle a la miniatura un entintado en negro. Y entonces, pues, todos los colores que van a llevar el mismo entintado, lo estoy haciendo ya para luego hacer el entintado, pues, a toda la miniatura de golpe. Ya está, pues, simplemente eso, pantallita azul ahí. Y lo siguiente, lo siguiente con este color, el gris fantasma, vamos a hacer, a pintar la flor de lis de la rodilla, ¿vale? La del hombro. Y también haremos las alas del símbolo que lleva en el otro hombro. Ya tenemos en blanco las flores de lis, la del hombro y la de la rodilla, y las alas del símbolo del hombro izquierdo. Bueno, ahora vamos a hacer el sello de pureza. El sello de pureza, la capa base, va a ser de este color. Yo normalmente, en los marines, por ejemplo, lo hago del mismo color rojo que lleva esta hermana en la capa. Pero como aquí ya llevamos rojo en la túnica de la hermana, les voy a poner este a los sellos de pureza. Porque además yo creo que les queda muy bien. Así que esto también, pues, tiene poco misterio. Pues pintado el sello de pureza, lo siguiente a lo que vamos a pasar es a los metales. Normalmente yo los metales los pinto con este color, pero como tengo un montón de botes de estos de Citadel gracias a la colección de Warhammer Conquest, pues voy a usar este porque los voy a gastar antes. Es prácticamente igual. Este queda un poco más claro en la primera capa, pero en cuanto lo entintas queda igual, exactamente igual. Así que ahora, con el metalizado, vamos a hacer el volter. También haremos por aquí la empuñadura de la pistola que tenemos aquí. Haremos la anilla de la granada. Y yo creo que en metalizado no va a ir nada más. Pero lo más importante es el volter. Vamos con el volter. Pues ya tenemos los metalizados del volter. Toda esta parte va a ir en otro color, así que la he dejado. Y bueno, aquí simplemente son detallitos como la hebilla de esto, el mango de la pistola o la anilla de la granada. También he pintado aquí la unión de la armadura con este color. Y ahora, pues, le voy a hacer unos toquecillos con este color. Así, muy, muy, muy simples. Unas pequeñas líneas. Y ya está. Después del entintado se darán luces. Simplemente eso. Ahora, con este, con el cobre bruñido, lo que voy a hacer va a ser la cadenita de aquí del colgante que lleva la hermana. Bien. Y también las balas que se ven, la munición aquí en el cargador del volter. Pues una vez tenemos todas esas partes ya pintaditas, ahora llega el turno del tintado. Lo vamos a hacer con un nulo oil, ¿vale? Y, pues, básicamente vamos a entintar la miniatura entera. Pero entera. Incluido la armadura. Que eso, al entintar la armadura, va a adquirir una tonalidad más mate y va a oscurecer todas estas manchas, entre comillas, que le hemos hecho con el pincel seco. Y le va a dar un aspecto de desgaste a la propia armadura. Que a mí, personalmente, me gusta mucho. Así que vamos a entintar. Que a mí, personalmente, me gusta mucho. Pues habéis visto que he echado bastante tinta. Ahora únicamente he eludido esta parte que ya tengo pintada y ahora voy a hacer un repaso y donde haya excesiva acumulación de tinta lo que voy a hacer es recogerla con el pincel. Lo seco un poco y voy a ir recogiendo la acumulación como por ejemplo aquí hay una excesiva acumulación de tinta y voy a intentar pues que se quede lo mejor posible. Bueno pues podéis ver el resultado una vez aplicada la tinta. Mucha gente le parecerá ya... esta parte de aquí no me termina de convencer como ha quedado. Voy a ver si la puedo arreglar pero todo lo demás yo creo que ha quedado bastante guay. Especialmente fijaos en la armadura veis aquí queda como partes desgastadas como si estuviera desgastada pero se ha disimulado más que cuando lo dimos por primera vez la tinta lo ha oscurecido. También por aquí en las sombreras vemos que hay desgastes que pues lo hemos hecho aplicando el pincel seco. Aquí también en el pecho y en la mochila. ¿Veis como queda? Pues eso era lo que yo quería alcanzar. Ahora bueno todavía queda por secarse algunas cosillas pero podemos empezar a trabajar sobre la túnica. Y entonces ahora es cuando vamos a empezar a ir terminando partes. Y para la túnica ahora vamos a usar este rojo, rojo visceral. Y voy a pintar un poco las partes, los dobleces, los laterales, las esquinas y todo eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues vamos a seguir. Cuando lo tengamos todo, daremos otra segunda pasada para depurar todos los recovecos y simplemente es seguir la forma natural de la capa y también guiarnos un poco con los huecos que ha ido dejando la propia tinta. Voy a terminar esta primera pasada, daré una segunda pasada para dejarla ya mejor y volveremos con el siguiente paso. Pues ya tenemos la primera capa de luces con el rojo y ahora vamos a pasar aquí al naranja tostado para dar unas luces más acentuadas y más a los bordes. Entonces vamos a empezar. Es como muy parecido a como hacíamos la capa en el evocator. Los bordes más finitos los damos con el canto del pincel y los bordes más gorditos yo los hago haciendo así pequeñas pinceladas. Y pues eso lo vamos a aplicar al resto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues como podréis observar ya hemos completado las luces en naranja. ¿Vale? Y ahora voy a usar aquí. Pues con el amarillo dorado, como iba diciendo, vamos a aplicar las... Podríamos llamarlas luces máximas. Y lo único que vamos a hacer es darle un poco de amarillo únicamente en las esquinas. Como aquí. Bueno, aquí me pasa un poco. En esta esquina también le damos un poco. Y así en todas las esquinas. Solo en las esquinas y de manera muy muy sutil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí veis el resultado con las luces máximas en amarillo. Estoy usando el amarillo y el naranja para iluminar la capa roja. Porque, bueno, como dije, me baso en esquema de color de Nuestra Señora Mártir. La orden de Nuestra Señora Mártir. Pero con unas ligeras variaciones. Que, digamos, la hago más mía. Porque mi orden la voy a llamar de manera diferente. Así que, bueno, pues aquí está la capa ya finalizada con esas luces en naranja y luces máximas en amarillo. Dando un aspecto como de fuego a la capa, ¿no? Un aspecto flamígero, creo yo, que le queda... Que le queda... A mí me gusta, al menos. Me gusta mucho como queda. Y así van a ir las capas de mis hermanas. Por lo menos de las hermanas base. Porque yo luego, a las superioras y a las canonesas y demás, usaré otros colores para las capas. Para diferenciarlas. Pero, bueno, eso ya, según vaya construyendo mi ejército, lo iré viendo. Y quizás suba algún otro vídeo enseñándolo. Si os gusta. Así que ir dándole like para que yo sepa que os está gustando. Y, bueno, vamos a seguir con el siguiente paso. El siguiente paso que vamos a dar va a ser las luces del cuero, de las partes marrones. Y la vamos a hacer con este. Con el marrón peste o plaque brown. Así que, pues, el mismo. Es el mismo procedimiento que con la capa, pero solo que en el cuero. Aunque aquí con unas pequeñas variaciones que ahora veréis, ¿vale? Para los filos lo hacemos exactamente de la misma manera. Bueno, tengo bastante líquido ahora mismo. Así que, ahora falta varias pasaditas. Y, bueno, pues, al igual que vamos haciendo así los bordes, también, para darle efecto de desgaste al cuero, pues, de manera aleatoria o según os vaya viniendo, es como lo hago yo, la verdad, pues, hago así. Así, unas pequeñas líneas. Sí, ¿veis? Pues eso lo voy haciendo de manera aleatoria. O aquí, centro. ¿Lo veis? Pues vamos a ir haciéndolo con todo. Y de vez en cuando, pues, le hago unas líneas de esas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 un púrpura más rosado pues le voy a hacer las luces con ese, que yo creo que quedarían muy bien pues nada rápido y para toda la familia ya lo tenemos pasaríamos a lo siguiente ahora otra luz pequeñita que va a ser a la granada que lleva ahí en el cinturón con este verde, verde bilis, un verde bastante claro y es a los propios cuadraditos de la granada pues en dos lados en, por ejemplo, en este y en este así que ahora en los mismos dos lados como veis ahí se lo vamos a hacer a todos los cuadritos si se lo haríais en los lados contrarios pues lo mismo aquí y aquí bueno pues antes de seguir con las luces ahora vamos a pasar al dorado y para el dorado yo siempre uso este dorado, el oro glorioso de Game Color pero bueno, por el mismo motivo que por el por el metalizado tengo un montón de botes de estos de Citadel, de Retributor Armor por la colección de Conquest así que voy a usar este porque los quiero gastar antes de seguir usando los que suelo usar siempre el resultado es el mismo cuando tú pintas la primera capa base este es algo más oscuro se queda algo más oscuro que el otro de de Game Color pero cuando apliquemos las tintas, las luces y todo demás el resultado final es exactamente el mismo así que se puede usar cualquiera de los dos indistintamente y bueno pues para el dorado ahora vamos a hacer lo que es la parte esta del Volter, ¿vale? toda esta parte del Volter va a ir en dorado además de la I de la Inquisición de aquí del hombro también va a ir en dorado esta especie de respirador que tenemos aquí con una flor de lis uy, no lo estáis viendo ahí este va a ir en dorado también ¿qué más va a ir en dorado? aquí esta parte así que es como metálica de la mochila la de ambos lados va a ir también en dorado y la la calavera que tiene aquí detrás de la mochila dorado también y creo que no me dejó nada de dorado efectivamente si me dejaba algo el colgante el colgante que tiene aquí en dorado todo así que vamos a aplicarle el dorado seguramente haga falta dos capas por supuesto aquí sin meternos en toda la parte metálica y volvemos enseguida pues ya tenemos todo pintado lo que queríamos en dorado el dorado por cierto especialmente para las armas va a ser algo muy característico de mi orden y ahora vamos a aplicar el Rayclan Flash Shade a las partes doradas un pincel pequeñito para ir con cuidado bueno aquí en cuanto aplicamos el Rayclan Flash Shade es cuando los dos dorados que os he enseñado antes al final quedan igual así que es indistintamente cual uséis el que más os guste a vosotros o el que tengáis a mano en ese momento ¡Suscríbete al canal! Bueno pues todavía le queda un poquito para secarse al dorado así que mientras se termina de secar del todo vamos a coger esta pintura la Kaki la tengo por aquí ya preparada y vamos a pintar lo que son los pergaminos estos con los sellos de pureza que tenemos dos uno ahí y otro aquí así que mientras se seca una cosa pintamos la otra pues un segundo después ya tenemos pintada esto con el color de antes así que ahora vamos a darle un poco con el Serafín Sepia de tinta para darle ese aspecto de pergamino bueno pues una vez seco el pergamino antes de aplicarle las luces vamos a intentar hacerle como una especie de inscripción para eso vamos a usar el Abaddon Black y bueno pues simplemente obviamente a este tamaño pintar letras reales es extremadamente difícil al menos yo por lo menos no sé entonces lo que hago es además que la escritura pues no nosotros no podríamos entenderla ni ni siquiera diferenciar ninguna letra creo yo entonces simplemente hago así unas líneas en negro intento hacerlas mover el pincel cuando voy haciendo la línea para que quede irregular y que simule pues ser escritura ¿no? una vez tenemos ya la escritura como podréis observar no son líneas rectas totalmente es como si estuvieras haciendo una línea y temblar el pulso y te va saliendo como una especie de escritura bueno ahora turno de las luces la vamos a hacer con este blanco hueso y simplemente los bordes y las hacemos los bordes como el resto de luces de cualquier otra cosa y las partes, las dobleces que tenemos aquí hago así así las dobleces de la luz Bueno, pues ahora llega el turno a las luces del dorado, del metalizado y del bronce, que está aquí, pues el cargador, el colgante este y demás. Y lo vamos a hacer con este color, el plata. Simplemente, pues vamos a aplicar luces a todos los bordes de los tres colores que he dicho. ¡Suscríbete al canal! 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 La estamos acabando nuestra hermana y nos queda una parte muy importante que es la armadura, puesto que no se iba a quedar solo con el pincel seco y el bañado en tinta. Ahora vamos a coger este color y vamos a iluminar la armadura. Pues el proceso de iluminación de la armadura va a ser exactamente igual que el resto de los colores que hemos ido haciendo. Empezando por ejemplo por aquí, muy leve, empezamos por la bota. Y luego pues, según vamos iluminando en algún sitio, podemos acentuar un poco el desgaste que nos dejó el pincel seco. ¿Lo veis? ¿Cómo? Pues haciendo así por ejemplo. ¿Lo veis? Hemos acentuado un poquito el desgaste que tiene la armadura. También lo podemos, aquí en la bota, podemos hacer un poco así. Y luego pues la luz normal. ¿Veis? Bueno, pues vamos a hacer eso con el resto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tendríamos ya todas las luces hechas a la armadura. Y también daños, como podéis ver, complementarios a los daños que conseguimos simular con el pincel seco y luego el bañado en tinta, ¿vale? Pues sobre esos mismos daños, pues aleatoriamente, yo siempre lo, para que no todas sean iguales, lo voy haciendo más aleatorio, pues aquí he acentuado un poco unos daños por aquí, en la rodilla, por aquí en la mochila, como podéis ver. Y bueno, pues ya yo creo que la tendríamos terminada, yo creo que no queda nada, así que ahora voy a enseñaros a poner la calcomanía. Aquí está la hoja de calcomanías que traen las hermanas. Vemos que estos son los símbolos de las diferentes órdenes. Yo en mi caso, como mi orden va a ser personalizada, yo voy a usar estos símbolos para diferenciar unas escuadras de otras. Habrá unas escuadras que llevan unos, otras otras. En este caso voy a usar el símbolo de Nuestra Señora Mártir. Obviamente voy a coger el blanco porque el rojo no se vería en nuestra capa. Y lo vamos a hacer, voy a coger el Lamia Medium, ¿vale? Lo vamos a abrir. Y voy a humedecer la zona donde vamos a poner la calcomanía con el Lamia Medium. ¿Vale? Luego, la calcomanía ya la he mojado previamente. Un momentito. Que es muy... La he recortado muy pequeñita, aquí la tengo. La voy a coger con el pincel. Ahí, con cuidado. No son tan pequeñas, son muy puñeteras. Ahí la tenemos. La voy a colocar donde quiero que vaya. Así. Gracias a que tenemos el Lamia Medium. Uy, que no se está viendo. Gracias a que tenemos el Lamia Medium. Pues, la podemos mover y rectificar un poco. Vale, ya estaría así. Y la dejaremos secar. Cuando haya secado el Lamia Medium, daremos otra capa de Lamia Medium encima. Para que cree una película por encima de la calcomanía y la proteja. ¿Vale? Y ahora, pues, pasaríamos a pegar la cabeza. Y ya nos quedaría solo barnizar la miniatura. Tenemos aquí la cabeza. Que hicimos en el primero de los pasos. Y ahora, fijaos que haces así, plaque. Y se separa fácilmente del palillo. Pues ahora, simplemente, le echaremos aquí un poco de superglue y la colocaremos. Bueno, pues, aquí tenemos a nuestra hermana de batalla ya acabada. Simplemente nos falta barnizarla, ¿vale? La barnizaremos con el barniz mate. Este de aquí. Y luego, usaré este barniz. El barniz brillante. Para darle, en esta ocasión, a las pantallitas que lleva aquí. Tras la mochila. Y bueno, pues... Aquí tenéis la comparación con una hermana antigua. También se nota, pues, que hace tiempo que pinté entre una y otra. Vamos a acercarlo aquí para que las podáis ver bien. Aquí las tenemos. Vemos como la nueva le saca más de una cabeza a la antigua. Es impresionante. O sea, me chifla esta miniatura. Bueno, las miniaturas nuevas en general. Son impresionantes. Y bueno, quería decir, simplemente... Algunos pensaréis... ¿Y vas a pintar con este nivel todo el ejército? Pues sí. Todo. Hasta las tropas más básicas. La parte que más me gusta a mí del hobby es la parte de pintar y coleccionar. Y coleccionar mi propio ejército y pintarlo con tranquilidad y paciencia. Y hacerlo lo mejor que pueda. Y luego, pues, obviamente, me gusta mucho jugar. Pero no es lo que más me gusta. Entonces, yo cuando colecciono un ejército, tardo muchísimo más que de lo normal, obviamente. Pero cuando lo termino, pues, la satisfacción yo creo que es mayor. Además, una de mis mayores satisfacciones es cuando estoy en un torneo y la gente se acerca a mirar mis miniaturas y veo que les gusta. Y eso para mí es mucho más satisfactorio que el ganar una partida o ganar un torneo en concreto. Y bueno, pues nada. Aquí tenemos terminada la miniatura. Ahora, antes de dejaros con la miniatura en detalle para que la podréis contemplar al final del vídeo. Pues simplemente comentar que si apoyar esta nueva sección... Yo me lo estoy pasando muy bien. La verdad es que me está gustando mucho hacerlo y compartir lo que más me gusta de este hobby con todos vosotros. Así que os pediría, por favor, que apoyarais el vídeo, que lo compartierais para que llegara gente. Que le dierais like y comentar en los comentarios que me gusta mucho. Pues compartir con vosotros. Pues que comentéis lo que más os ha gustado, lo que menos. Como lo hacéis vosotros o si os ha servido, pues este tutorial y demás. Y bueno, pues eso. También si queréis, pues echarle un vistazo a nuestro Patreon. Yo, si esta sección recibe bastante apoyo, seguiré trayendo vídeos de estos. Pintando diferentes miniaturas, demás facciones también. Para que, pues, el que coleccione otras facciones también, pues pueda inspirarse un poco o coger ideas para pintar sus propias miniaturas. Así que, con todo eso, me voy a despedir. Así que espero veros pronto en otro vídeo. Sobre todo de informes de batalla seguro. Pero, pintando también. Así que os voy a dejar la miniatura en pleno detalle. Para que la podáis ver cómo ha quedado. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!